Vuela Pato Que te pica Isabel Mira, mira, mira lo que hace Y aparte que son super Venga Luca, vamos Que vuela, que vuela Hola mis boys Bienvenidos a un nuevo video mas Y bueno, antes de empezar con el video Os queria recordar que mirar Podes conseguir toda mi coleccion De libros firmados y dedicados por mi En mi tienda online Divertigual.com También podéis conseguir mi colonia Que vuela super bien A mi me encanta como vuela Pero bueno, bueno, bueno Uy, quien viene ahí Pero vamos a ver, pero vamos a ver Que se me han venido a presentarla A ver yo, mi tía Y mi prima Hola chicas No voy a guardarla Hombre, ella se pone aquí a grabar Estoy allí en el ordenador Y digo, pero si me parece que está empezando a grabar Sin su, sin su prima Y bueno, acá venía mi tía también Aparta, que nos compañía Para coger al patito Porque claro, nosotros siempre lo tenemos en la terraza Menos por la noche porque puede sacar un animal o algo y Y comértelo Entonces claro, por la noche lo guardamos por el día Pues siempre nos hemos venido con el arroz, con la fina Y sacamos al patito Claro, por la mañana lo solemos sacar también un ratito ahí Pero por la tarde muchas veces lo llevamos de paseo Unos jardines De paseo para que el animal Se sienten planos en la terraza Así que nada, vamos a coger Que nos acompañen, ¿no? Que nos acompañen a coger el patito Eso, eso se da por hecho Pues venga, vamos por el pato Vamos Patito, la terraza está abierta Mira a ver si está la terraza abierta Las llaves, pues venga Vamos a preparar la terraza La vamos a abrir Porque el patito lo cosquemos ahora en las manos Para que los gatos no... El patito, Juan Ah, 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 eh Una vez más guapo Huelo a pato, madre mía A ver si el veterinario lo encuentra allá a casa Bueno, aquí lo tenemos mirar Cógelo, Elizabeth, venga Hola, patito Lucas No sean malos, ¿eh, Lucas? Tienes la pata llena de... Es que claro, de toda la noche ahora tendremos que cambiarle también Madre mía, el pato Los patos que son muy... Muy sustillos para tenerlo en una casa, la verdad Lo que pasa es que claro No, 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 claro Nosotras es que lo tenemos que tener ahí metido en la cajita por la noche Porque nos da miedo que cualquier animal tal si se lo toma Pero por el día lo solemos tener en la terraza Que incluso se baña en la piscina y todo Ahora os vais a ver cómo se baña ¿Qué pasa, tío? A Daniela desde que le atacó el otro día es que el otro día el pato le picó a Daniela Sí, le da miedo Eso no se lo puede comer, que eso es una piedra Que se ahoga No, no, calla Tita, yo creo que se quiere bañar, ¿eh? ¿Lo bañamos? ¿Te quiere bañar Lucas? ¿Qué? Bonito Mira qué chiquito y qué bonito Ay, mira a Daniela cogiéndolo, Daniela Mira cómo ven las patitas El otro día se bañó en el agua con vosotras, ¿os acordáis? Qué chulo, cómo está el agua Está fresquita, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Guau! Le encanta, le encanta el agua Mira que ya lo he visto más veces, pero es que de verdad Yo cada vez que lo bañaste, es que vamos, me derrito con el tapo No, no tiene cloro Daniela ni nada Mira Menos mal que en la piscina ya la vamos a vaciar, porque vamos Por eso lo hemos metido aquí A ver, a ver Mira, mira No, no, si está allá abajo de esto Por eso A ver, a ver Mira Daniela saca la... Déjalo, pero si está todo el rato Me quiere mucho Es súper gracioso Ay, mira, no me deja que lo toque Mira, mira, hijo, corre Es que yo creo que quiere jugar pilla pilla Quiere jugar pilla pilla Mira, mira, mira Me ha vuelto loco Mira, mira, mira lo que hace Agárrame, agárrame, Daniela Mira tú que se cae a la piscina la tita Ay, que te pica, Isabel Te ataca, me ataca Te ataca, qué fuerte Mira, mira, mira cómo te ataca A tu tío Espera, dame la mano Sí, a tu madre Con la tita a ver si se cae a la piscina Tu tía es capaz de caerse Mira, ya ha visto esto, me parece Es el lichito Valeria, pon la mano así A ti que no te da dinero Venga, tira a Daniela a la piscina Venga, tira, tira Que la tire, que la tire Qué gracioso, eh No me digas todo Me encantan los patos Lo que pasa es que los patos Pa' tener una granja o algo Y aparte que son súper Uy, uy ¿Qué haces, pato? Porque yo creo que se quiere salir Pues haga lotita Espérate, vea lo que se refresca un poquito más, ¿no? No, se quiere salir por eso Mira, mira, ahora va a buscar Va a buscar otro sitio para salirse Mira Tú veras, tú veras Mira, mira cómo coge carrera Uy, qué rápido Se va a intentar salir por aquí Que yo creo que está más bajo, ¿no? Vamos a bajarlas un poquito A ver si se sale solo Pero con mucho cuidado Porque vaya a ser Mira, espérate, espérate Que se quiere refrescar bien Mira, vea cómo sale, ¿verdad? ¿Quieres salir? Sal, Luca ¿Cómo te pique el dedo? No, no, no Lucas, sal Se resbala Venga, sal ¿Esa me va a saltar? Ay, 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 ay Space apologized Sí, ve, mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Que bonito Qué bonito Lucas Qué bonito es mi Lucas ¿Qué? Venga, tócalo, si eres capaz Yo soy más de cogerlos Chequeta Hora, chequeta, el niño Claro, para que pueda ir él solo. ¿Pero podrá por ahí? Hombre, habrá que poner esto un poquito más así. Lo ponemos así y él después viene aquí y se tira y es como un trampolín. Es verdad, porque mira. A ver si anda por ahí. Venga, Lucas, vamos. Lo tienes que poner más para arriba. A ver cómo se tira, a ver cómo se tira. Mira, Lucas, vamos. No. Vamos a ponerlo aquí, que se apoya un poco. ¡Wow! Mira, se quiere salir. A ver si coge por aquí. Lucas, por aquí, claro. Lucas, por aquí. Es que no sabe él el camino. A ver, quítalo, quítalo. No sabe él el camino. Otra vez. Mira, mira. ¿Luca? Bueno, a Lomeo le gusta más salir por el otro lado. Mira, 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 se ha enganchado. Se ha enganchado y qué bien, qué bien. Mira. Venga. Oye, ha sido buen invento. Bueno, ha sido un invento regular porque se resbala. Venga, Lucas. Venga, hay que ayudarlo. Venga, Lucas. Vamos. Yeah, Lucas. Lucas. A ver, a ver, que vuela, que vuela. Se ha dado un golpe, ¿no? Ha sonado, ¿no? Ha sonado. Ay, el pato. Ay, el pato. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha hecho algo? ¿Está bien? No, no, está bien, está bien. ¡Qué susto! Le deja baja con la rampita. Es que ha pegado un salto. Entonces, ¿para qué le hemos puesto la rampa? Lucas, ¿qué te hemos puesto la rampita? ¿Para qué te salga y te meta? Habrá que buscar otro sistema, Elizabeth. Pues sí, yo creo que en vez de tan finito, más grueso. Claro, más ancho. Claro, para que tenga el espacio. Claro, más rampa ancha. Para que no se resbale. ¡Luca! ¡Luca, tío! Mira, ahora está más mojado. Yo se ha reflejado dos veces. Mira, ¿ha visto cómo se lo ha visto? Mira, va detrás de la pelota. Ahora no. Pero antes se ha ido corriendo, ¿eh? Ay, qué cosa. Mira, ¿ha visto cómo lo miras? Qué gracioso. A ver, ¿y si se la tira así en plan... ¿Luca? No, así no creo yo, ¿no? Así no. Se lo tienes que tirar porque él se cree que es un animalito algo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Está asustado! ¿Esta es de la Valeria? ¡Luca, mira! Vamos a jugar al patito del medio. ¡Luca, mira! ¡Ay, la ha dado, la ha dado! ¡La ha picado! Mira, en vez de jugar al tendito del medio, vamos a jugar al patito del medio. ¡Luca, el papi, nosotras! Vale. ¡Uy! ¡Uy, mamá! ¡Ponte! ¡Ay, mira! ¡O la ha quitado, la ha quitado! ¡Ponte el tritziángulo! Cuando pasas la pelota, hazte así con el pico. ¡Va! ¡Mami! Tirártelo más cerquita para que la pique. Y más despacito. ¡Que es un pato! ¡Ya! ¡Mami! ¡Me lo ha pasado, mami! ¡El pato se fue un pico! Mira, 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 está mirando. Venga, hazlo otra vez despacito. ¡Mami, mi, 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 está cansado! ¡No, ya está cansado! ¡Ya está cansado! ¿Ya no quieres jugar más? Bueno. ¡Ay! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Qué gracioso que juega el fútbol, papo! ¡Venga! ¡Venga, arregate, Lucas! ¡Arregate! ¡Sí, arregate! ¡Venga, venga, venga! ¡Luki, da un pase! ¡Un pase, un pase! ¡Bien! ¡Bien, mi, Luca! ¡Bien! ¡Venga, Luca! ¡Luca es portero! ¡Uy! ¡Luca, qué malo eres! ¡Es que estaba despistado! ¡Venga, otra vez la portería ahí! ¡A ver, a ver, Luca! ¡Mira, se la ha parado! ¡Venga, la portería, la portería! ¡Está diciendo...! ¡Uy, casi! ¡Uy, se la ha metido en propia puerta! ¡Se la ha metido en propia puerta! ¡Porque la ha chapa adentro! ¡Mira, mira! ¡La ha parado, la ha parado! ¡Wow! ¡Ha parado! ¡Venga, Valeria, ahora te toca a ti! ¡Yo hago la portería! ¡Vale! ¡Gol! ¡Venga, Lola! ¡Chicas! ¡Ay, mira, la ha parado! ¡La ha parado! ¡La ha parado! ¡Oh! ¡Mira, la de cuantita! ¡Chicas! ¡Qué, qué, qué! ¡Buena y mala! ¡Buena! Y, claro, mala porque... ¿Tengo una noticia mala? ¿El qué? ¿Que ella me llama al veterinario? ¿Para qué? Porque ella tiene casa. ¡No! ¿Pero casa o algún sitio? Bueno, una granja, un sitio especializado para patos. Entonces hay que despedirse ya. ¡Mamá, Irene, nos hemos quedado un poquito más tiempo! No, porque si la han encontrado... ¿Un mes, un mes? No, si la han encontrado una granja... A él le viene bien, está al aire libre. Pero con nosotros está muy bien. Hombre, la verdad que está muy bien, pero... Pero vosotros habéis visto que cuando nos sacamos por las tardas, al parco, lo que sea, el pato está... Está en la gloria, la verdad. Pero es que mamá, ya le hemos cogido mucho cariño. Ya, pues por eso que se le ha cogido cariño y que despedirse. Bueno, mamá despedí este vídeo y ya en el próximo vídeo... Nos despedimos, grabamos la despedida. Claro, grabamos la despedida porque también tenemos que llamar a Martina para que Martina se despida del patito que verás tú, Martina, la que valía. Y bueno, venga, pues vamos a despedir el vídeo, Daniela. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle un pedazo de like, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!